Pican, pican los mosquitos, pican con grandísimulo Unos pican en la cara y otros pican en el cuán Cuando fui a la colimba, me dijeron cuerpo a tierra Como no les hice caso, me mandaron a la pierna Manizando que el piano, con el profesor Cirulo Cada vez que se agachaba, le tocaba todo el culpa de un malentendido A la prima de Cebuta, que tenía siete novios La trataban de una, publicaron en los diarios Algo que me dejó absorto Que a una niña de once años Le rompieron bien el borde Y es lo que le falta Al vestir de la pendeja Que con los escotes nuevos Se les ven todas las... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!